Bueno, saludos mi gente, aquí nuevamente Iván con el Giga. Oye, si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947. Y también sigue mi podcast, Gigabyte Podcast. Ahí toda la semana estoy haciendo por lo menos 3 o 4 podcasts donde estoy hablando de todo lo que está sucediendo en la industria del gaming y en mis redes usualmente hago algunos lives donde contesto preguntas para entonces incluirlas dentro del podcast. Hoy tenemos algo bien especial para ustedes y es que finalmente Sony mostró el user interface del PlayStation 5 a través de un video State of Play que publicaron en su PlayStation Blog esta mañana. Y entonces pues vamos a ir poco a poco viendo qué fue lo que nos mostraron en el State of Play. Vamos a hablar básicamente de todo el video. Pero para que tengan una idea, esta presentación de State of Play se llevó a cabo como les dije en el PlayStation Blog y tenemos algunos de los detalles de lo que va a ser la interfaz de usuario del PlayStation 5. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que obviamente no se había hablado nada de esto y había muchos rumores de que íbamos a estar viendo esta presentación próximamente pero lo que yo creo que más me impresionó que me llamó la atención inmediatamente cuando tuve la oportunidad de ver lo del UI es que lo rápido que es. Y esto es algo que lo hemos visto también con el Xbox Series X el mero hecho de que existen los SSD dentro de estas consolas yo creo que es una ventaja gigantesca para los gamers. Mucha gente está minimizando realmente el impacto que esto va a tener. Ya en unos años nadie se ha recordado lo que era el loading. O sea, el loading es ridículamente rápido. Vemos la pantalla principal cuando comienza el State of Play que esto lo habíamos visto ya justo antes de que mostraran Astro Rescue Mission en el reveal del PlayStation 5. Esto funciona bastante rápido, inmediatamente que entran al video tenemos la oportunidad de ver cómo escogen a un usuario y luego entonces tienen la oportunidad de entrar a jugar directamente el juego de Sackboys a Big Adventure pero no comienzan rápido a jugar porque empiezan a mostrar algunas de las funciones que vamos a estar viendo con el servicio. Vemos que literalmente en 1 o 2 segundos ya estamos literalmente dentro del juego con el menú principal y una de las cosas que hablaron son estas cartas, estas tarjetas donde tienen diferente información. Tienen información de noticias de juegos recientes tienen nuevos screenshots o videos que tú has tomado que confirmaron que van a ser hasta 4K y ahí tú tienes la oportunidad de compartirlo con otras personas tienes la oportunidad de hacer varias cosas con esto. Una cosa que me gustó mucho es que tú puedes brincar a áreas específicas del juego a través de estas tarjetas y te dicen, mira, pues esta misión o este challenge como tal está en 60% de progreso que fue uno de los ejemplos que dieron y tú puedes entrar directamente a esa porción del juego ahí entonces entramos a algunas de las cosas que yo pienso que son bastante innovadoras en cuanto al user interface del PlayStation 5 además de, por supuesto, la velocidad tienen la oportunidad de entrar a áreas específicas del título y comenzar estas misiones cuando la comienzas, si por alguna razón no tienes la no sabes que es lo que tienes que hacer para las personas que tengan PlayStation Plus tienes la oportunidad de recibir como unos tips como unos consejos de cómo pasar a estas partes sean fotos o videos y me gusta mucho porque tú puedes posicionarlo de diferentes maneras en la pantalla puedes ponerlo en los lados de la pantalla puedes ponerlo directamente en como lo que llaman el picture in picture una pantalla pequeña que la puedes mover a diferentes partes de tu pantalla para no estorbar y entonces puedes ver esos videos y tenerlos corriendo mientras estás jugando para poder aprender cómo pasar una parte o coger algo específico del juego que son cosas que quizás la gente no está acostumbrado a ver dentro del título es algo que no va a tener ningún tipo de spoilers y no va a tener que salir a buscar en YouTube a buscar en el celular o ninguna cosa esto va a estar integrado directamente en los juegos obviamente esto tiene que ser algo también que los desarrolladores implementen en sus títulos pero pienso que es una buena opción está cool para ese momento cuando quieres sacar ese platino o quieres sacar ese último trofeo y quizás no sabes bien dónde conseguirlo pues aquí te dan la oportunidad de simplemente entrar aquí y ver básicamente lo que tienes que hacer eso me gustó mucho eso yo creo que es una de las cosas que fue obviamente de lo primero que presentaron también la manera que utilizan los parties ahora va a ser mucho más integrada a la experiencia completa del juego va a ser bien fácil cuando alguien te invita a un boyshot sale una pantalla no te saca del juego que es lo que tenías que hacer anteriormente y entonces ahí puedes aceptar si quieres unirte al party o quieres seguir jugando te unes al boyshot y aquí abre un poquito lo que son las oportunidades para jugadores para tener una experiencia un poquito más fácil para el usuario pero también expande todo lo que puedes hacer con las amistades tuyas una de las cosas que me gustó es que tú puedes poner lo que llaman share screen y compartir lo que tú estás haciendo en tu pantalla con la persona que está chateando así que vamos a suponer esto me pasó a mí los otros días de por sí que yo estaba jugando el beta de Call of Duty y tenía una amistad que estaba jugando Fall Guys y él me estaba diciendo mira que estoy jugando esta tabla nueva en Fall Guys cuando hicieron la actualización este challenge nuevo en Fall Guys y él podría entonces enseñarme y yo puedo ver lo que él está haciendo mientras yo puedo seguir jugando mi título y seguimos conversando y esto pasa mucho con amistad obviamente hoy en día con todo lo que de la pandemia yo creo que se presta muy bien para que la gente lo utilice mucho de la misma manera lo puedes poner picture in picture y lo puedes mover alrededor de la pantalla eso me llama mucho la atención yo creo que eso tiene mucho potencial también para personas que quizás quieren quieran ayudar a alguien y decirle mira yo no sé pasar esta parte del juego ahí quizás tú también lo puedes ayudar así que son muchas cosas bien interesantes hablaron también de otra función que tiene en el chat en los mensajes como tal que ahora tiene lo que llaman voice dictation significa que como el micrófono tiene el control tiene un micrófono integrado tú puedes simplemente en diferentes idiomas no sabemos cuáles todavía pero obviamente inglés y algún tipo de español de algún territorio estará disponible puedes dictar lo que quieres decir mira vamos a jugar tal título y entonces va a enviar el mensaje de texto sin tener que preocuparte obviamente puede apagar el micrófono en cualquier momento o puedes también darle al botón de mute que está en el control para entonces no tener que estar todo el tiempo transmitiendo tu audio lo próximo que mostraron es como tú puedes entrar a un juego multiplayer y lo demostraron con Destruction All-Stars el juego no estaba ya empezado ni nada y es súper veloz ello adelanta un poquito el proceso de escoger el personaje y todo eso pero la experiencia se ve súper rápida para tú entrar de un título a otro y como les dije esto es una experiencia que esto es algo que va a ser bien particular de esta nueva generación que lo vamos a estar viendo en Playstation y en Xbox y por supuesto yo pienso que en dos años nadie se va a dar cuenta de esto pero si es algo que yo creo que ayuda muchísimo a la experiencia también con el botón de Create hablaron como les dije que puedes grabar y capturar videos y fotos hasta 4K y las puedes transferir directamente al grupo donde tú estás o a las redes sociales que estés conectado solamente enseñaron Twitter pero lo más seguro todavía están terminando los contratos con alguna otra compañía imagino que alguien como quizá Twitch o Facebook o YouTube Facebook lo dudo pero quizá YouTube va a ser opciones para poder entonces subir estos videos y compartirlo con otras personas eso principalmente yo creo que son algunas de las cosas principales mostraron el Store que ya no es un app ahora está integrado como tal con el sistema operativo me parece super cool se ve bien limpio el sistema operativo tiene un tab para media tiene un tab para juegos puedes ver las cosas que están sucediendo con tu amistad que están viendo dentro de estos títulos yo obviamente me gustaría probarlo quiero verlo en práctica porque todo se ve bien bonito acá cuando lo están demostrando pero no sabemos realmente cómo va a ser la experiencia del usuario cuando ya esté en manos del consumidor aún así pienso que las cosas que integraron realmente me gustaron mucho yo creo que tiene mucho potencial y pues vamos a ver qué sucede la consola llega el 12 de noviembre ya también hemos visto varias cosas del Xbox realmente lo que falta ahora es lo de game streaming de ambas consolas yo creo que lo poco que todavía no hemos escuchado absolutamente nada pero esperemos que pronto entonces nos estén dando esos detalles así que muchas gracias por estar aquí conmigo este momento si quieren si tienen preguntas o dudas obviamente comenten compartan por supuesto como les dije sigan mi podcast Gigabyte Podcast y sígueme en las redes sociales el Giga 947 en YouTube y en Instagram y después seguir en Facebook como el Giga y como les digo siempre mi gente seguimos jugando